La cooperación y el avance de los temas de agua en el país y en la ciudad ha sido poco. Hoy nos enfrentamos, históricamente, porque no sólo es de ahora, a una crisis hídrica en la zona metropolitana del Valle de México, por hablar de lo que nos corresponde. Y en la Ciudad de México seguimos hablando del 40% de fugas, de una sobreexplotación que está provocando hundimientos diferenciales que cada vez más generan problemas de vulnerabilidad y riesgo en la Ciudad de México y problemas de contaminación que siguen siendo fundamentales en el abasto de agua. La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se tiene el mejor momento y la mejor oportunidad para que en seis años la Ciudad de México y el país sean ejemplos en administración y manejo del agua. Para el Gobierno de la Ciudad es que en los próximos seis años entreguemos una ciudad en donde todo mundo tenga agua todos los días del año y que logremos disminuir la sobreexplotación del acuífero en 2.5 metros cúbicos por segundo. Así de sencillo. Ese es el objetivo. Al asistir a la presentación del Centro Regional de Seguridad Hídrica en la UNAM, Sheinbaum sostuvo que en el tema del agua es donde más queda a deber la política pública. Increíblemente, pues el peor ejemplo siempre era la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México. Y se tocaba un caso exitoso, otro caso exitoso, se llegaba a la zona metropolitana del Valle de México y el tema era fugas, sobreexplotación del acuífero. Y pasaban tres años y regresaba uno a la misma mesa y era fugas, sobreexplotación del acuífero. Y llegamos hoy al sistema de aguas y el tema es fugas, sobreexplotación del acuífero. Y así como hay los mejores científicos que compiten con cualquier científico internacional o científica internacional en el tema hídrico, lo cierto es que la cooperación y el avance de los temas de agua en el país y en la ciudad ha sido poco. En este marco, la funcionaria capitalina señaló que el Centro Regional de Seguridad Hídrica será un elemento fundamental de asesoría para la Ciudad de México y el país. Estamos trabajando en un programa, lo iniciamos desde el año pasado en realidad, de proyectos ejecutivos que tienen que ver con macromedición, con disminución de fugas, con mejora de la distribución, con la famosa sectorización que nos permita distribuir de mejor manera y disminuir fugas en la ciudad, pero ahora sí desde una perspectiva científica, técnica que nos permita realmente medir los avances que estamos teniendo. Por su parte, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, afirmó que en el tema del agua, México tiene un nivel muy alto. El nivel que tiene México en el tema del agua es muy alto. Tenemos un país que tiene sequías, que tiene inundaciones, que tiene problemas de calidad del agua, que tiene ricos, que tiene pobres. Ahora tenemos además muy claros problemas de corrupción, todo el manejo de las concesiones y eso nos ha hecho aprender demasiado. Lo que ha hecho la sociedad civil ahorita, ante todas las leyes de aguas nacionales, nos crea una asociación civil con un alto nivel de conocimiento. Al evento también asistieron el representante de la Oficina de la Unesco en México, Federico Bacherón, y el rector de la UNAM, Enrique Graue. Con información de Araceli Rivera, Notimex.